Música Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que me desnuda ante ti Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente mi ganas de revivir Y hoy en Surcando Madrid hemos venido a Alcalá de Henares para disfrutar del arte en estado puro, para disfrutar de esta gala, de la danza La isla de Verón Pilar, Pepe, 11 ediciones ya de esta gala y que sean muchas más, enhorabuena Muchísimas gracias Este año en homenaje a Pedro Azorín Pedro Azorín que fue conocido por la Jota Aragonesa Exactamente, un gran maestro de Jota Y tuve la suerte de ser su alumno Y bueno, este año el espectáculo fue para él Que lo vas a bailar, vas a dar saltitos, eh, mirad Sí, 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 hoy toca, hoy toca hacerle el homenaje al maestro con muchas ganas Con mi compañera Virginia Guiñales que me va a acompañar También vamos a hacerle una Jota característica de su estilo Y nada, un placer No, 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 no ¡Gracias! 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 Flamenco, Escuela Bolera, Danza Oriental, mucho arte en las Tablas del Cervantes hoy, ¿eh? Así es, así es, y encantados porque, pese a todo lo que está lloviendo, la gente está deseando de subirse a las Tablas y la verdad que muy contento porque está la gente muy ilusionada y sabemos que todo va a salir muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Concebir la vida sin danza, pues es complicado, es complicado, nos ha costado, así que estamos un poco deseando, deseando de salir al escenario. La vida sin danza sería un error, ¿no? La danza para nosotros es nuestra vida, o sea, si nos quitan la danza, pues nos arrancan un trozo de vida, o sea que sí, no podemos concebir la vida sin danza. Que sigáis bailando y disfrutando muchos años más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por atendernos y por estar aquí, os lo agradezco muchísimo. Un saludo para todos los seguidores de Suicando Don Madrid, muchísimas gracias. Un beso para todos, gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.